Hay acá el senador Yunlen y preguntarte, ellos quieren 100 nombramientos más, ¿se podría en aras de negociar sacar esos nombramientos? Por supuesto que sí, lo que yo le mencioné al senador Cravioto es verdad, ellos no se han nombrado a los magistrados regionales, a los magistrados estatales y desde luego al integrante de lo que es la Junta, perdón, ahora les digo, lo que ha pasado aquí es que hay un pleito, el Consejo de la Judicatura, se me está olvidando el nombre, gracias, el Consejo de la Judicatura, simplemente porque no han querido, lo que ha habido es un desencuentro entre ellos mismos y han impedido que esto se dé, aquí lo que estamos viendo, ustedes lo pudieron percibir, han estado aquí prácticamente toda la sesión y han notado en el debate que lo que hay es una intención de que el INAI no prospere, de que no haya comisionados para que el INAI pueda sesionar, ¿y cómo lo hicieron? Pues ya se dijo, cumplieron, como decía el senador Mancera, cumplieron, sí, con el mandato de la juez, pues diciendo, lo sometimos, ahora va al proceso legislativo, eso seguramente mandarán un escrito diciendo al juez, ya cumplimos con darle trámite, el trámite continúa en una comisión, en la primera comisión, por cierto, que la presiden ellos también, por cierto, y luego pues tendremos, estoy casi seguro que se alargará y se alargará, porque en el fondo lo que hay es que no quieren el nombramiento del comisionado, ya se dijo cuando se habló aquí precisamente de que vino el secretario de Gobernación y les dijo y les informó de que pues no tenían prisa, que no había prisa por parte del presidente, pues cómodamente decidieron simplemente impedir por todas las vías que el INAI pueda funcionar, y hoy lo que tenemos pues es simplemente una consecuencia de esa intención, claramente ellos no quieren que funcione y ahora lo que están buscando es cómo impedirlo, entonces, bueno, pues simplemente lo que hacen es el día de hoy, turnan, en vez de resolver para que el próximo juez pudiéramos tener la sesión, lo que hicieron fue simplemente mandarlo a comisiones, en comisiones tardará un tiempo, no sabemos cuánto, puede ser un mes, pueden ser dos meses, pueden ser, incluso llegarse y quedarse como los asuntos pendientes, podría ser el caso, incluso porque no hay un término perentorio que tengan que cumplir, y con ello pues simplemente pues siguen en la misma, de buscar que el INAI no funcione, porque la transparencia lo que hace es los descubre, los encuera, los exhibe, como lo que son, un gobierno absolutamente corrupto. Les vuelvo a preguntar, en aras de que salga y destrabarlo, ¿podrían sumarlo sin nombramientos para que… Esos han estado siempre dispuestos a darse, eso es un pretexto de ellos, no está condicionado, eso no es verdad, eso está dispuesto, los que no han querido llevar a discusión y en su caso aprobación los nombramientos de los magistrados regionales y locales, han sido ellos, no la oposición, eso es mentira, o sea, por supuesto que la respuesta a tu pregunta sería, pues claro que sí, si nosotros lo que queremos es que se nombre, todo lo que necesita nombrar, hay digamos que salas locales en algunos estados en el que solo tienen un titular de tres, uno de tres, y está a punto de vencerse ese uno, entonces quedarían puros encargados, encargados por el Ministerio de Ley, entonces eso no puede ser, lo hemos dicho, pero como no se ponen de acuerdo, insisto, no se ponen de acuerdo en el interior, no tienen todavía, digamos que planchado, por decirlo así, hacia el propio Morena, a quien poner y a quien no, pues entonces no lo quieren subir porque saben que no tienen los votos para transitar en los nombramientos que se requieren, entonces eso no es verdad, no va por ahí, en todo caso si eso fuera, por eso yo le contesté al senador, pues adelante, vayamos de una vez, pero es mentira, porque en el fondo no es eso, en el fondo no quieren la transparencia porque les estorba, porque los encuerra. Seguramente el quejoso, como lo dijo el senador, seguramente recurrirá a esta decisión y dirá, oye, me están tomando el pelo, porque claro que en la primera comisión, al no tener tiempo, pues van a tomarse el tiempo que quieran, entonces tendrá que ya ser señalada como autoridad responsable la primera comisión, y el juez, o la juez, seguramente tendrá que decir, oye, tu primera comisión resuelve, y resuelve en tanto tiempo, y ahí ya tendrá una obligación, si no, pues será entonces sancionada la comisión. Entonces van agotándose las instancias para ellos hasta que llegue el momento en que se les cierren todas y tendrán que resolverlo, porque pues no se puede de otra manera. Y ahora, desaparecer online, no se puede tampoco porque es una institución constitucional. Eso lo podrían hacer, pero ahí también vendrían señalamientos porque hay una ley que tiene que ver la progresividad y no pueden simplemente echarle para atrás en sus presupuestos. Pueden aumentárselo, pero no pueden simplemente echárselo para atrás al grado de extinguirlos por inanición, por falta de recursos, que no les den ni para los sueldos, eso no podría ser. Al menos legalmente no se puede, habría que combatirlo. Muchas gracias. ¿Nombre? ¿De qué? Yo quiero preguntar. ¿Este de quién es? Ah, este es mío. Sobre, hoy el periódico en cuatro horas trae en principal que se propone los propios del centro productor de las mañaneras, en 250% su presupuesto, de 30 millones que tenían asignados a 250 millones. ¿De cuánto? De 30 a 250 millones. ¿De cuándo pasó eso? Perdón, es que no tengo el dato, perdón. No, no está bien en lo que va del diseño del presidente López Obrador. Ah, pero bueno, esto quiere decir que entonces la austeridad no se aplica para sus mañaneras. Es la voluntad del señor en los bueyes de mi vecino. Así es como aplica. Por lo visto, pues la verdad es que no, no se ve ninguna… porque al final me parece que lo que hoy sucede en la mañanera, más allá de lo que se diga y lo que se hace y todo, pues no es diferente a lo que sucedía hace tres y hace cuatro años, desde el día que llegó. Entonces, no se explicaría por qué tendría que haber un aumento. Si es solamente para las mañaneras, no hay una explicación. Es el mismo lugar, el salón de tesorería, las mismas gentes, el mismo carrito yendo en la vía esa para atrás y para adelante, o sea, las camas, o sea, no se ve una modificación, no hay ninguna otra parafernalia ahí que digas hoy, pues invirtió en eso, no hay nada de eso. Entonces, no tienen ninguna explicación en el que haya cambiado el presupuesto, claro que no. Muchas gracias.